¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy, día 18, ha sido el sorteo del SAL, el SAL que organizó la web de Punto de Cruciarte. Ya sabéis que es una web que me súper encanta, cada vez me gusta, bueno, me súper encanta y cada vez se van superando más y más y más. Cada vez nos van trayendo marcas nuevas de kits, de hilos, accesorios, de verdad, la que no se haya pasado por allí. Y echarle un vistacito a la tienda porque es que tiene de todo, 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 de todo para nuestro hobby. Es que está súper completo, de verdad. Es que no sé qué deciros. Además, el envío, el envío me súper encanta porque podemos elegir dos tipos de envío. O el envío express, que 24-48 horas lo tenemos en casa, o el envío normal, que en 3-4 días, 5 como mucho laborables, lo tenemos en casa. De verdad. Y luego llega todo súper colocado, ordenado, lo hacen con muchísima delicadeza y con muchísimo cariño. Así es que, bueno, ¿qué os voy a decir? Que muchos y muchas de vosotras ya no sepáis. Pero bueno, a lo que vamos, ¿os acordáis? Que hicimos el que cuando empezó la primavera, Punto y Arte, organizó un sal que se llamó el sal de primavera. Y que, bueno, pues que todas podíamos elegir un kit de la sección de primavera y participar en ese sal. Bueno, pues había que ir subiendo fotos de los avances, en fin, de todas esas cositas. Antes de poneros el vídeo del sorteo, pues os voy a enseñar con qué kit participé yo. Bueno, primero, mirad, aquí os estoy poniendo una foto con el kit que está participando actualmente Alessandra, que es uno de los propietarios de esta maravillosa tienda. Y bueno, os recuerdo, Alessandra empezó con uno de, eran de unos, como unas florecitas con unas mariposas, ese lo acabó. Y ahora mismo está con el que estáis viendo, que es de Barcelona, evidentemente, pues no lo ha terminado. Y yo, ahora el mío, mirad, lo guardé todo aquí, en esta bolsita de proyectos. Y os voy a enseñar, bueno, pues cómo lo tengo guardado. Este, bueno, cómo lo tengo guardado, no, con qué kit he participado. Mirad, yo he participado con este kit, con el kit de, yo lo llamo el kit de la Casa Azul, que, bueno, cada vez que me pongo a abordarlo, es que no sé qué deciros, es que es una maravilla. Bueno, es de la marca Lucas, y bueno, es una ida 18, premarcada, y las puntadas que traen son cruz completa y punto lineal a una hebra. Punto lineal trae muy, muy poquito, trae un poquito en la casa, mirad, creo que lo podéis apreciar, y ahí en la, en la silla y en la zona del té, y poco más, ¿eh? Y bueno, mirad, yo lo tengo aquí, no sé si lo podréis ver, mirad, en este pie de bastidor, y en este bastidor, lo tengo tapado con un cubre labor, y, a ver, bueno, aquí aparece, está apareciendo ya el gráfico, que a ver, os lo voy a retirar, que lo tengo aquí puesto con unos imanes, y os voy a enseñar mi último avance, ya he acabado, a ver, que lo veáis aquí así, mirad, ya he acabado lo que es el primer folio, y ya he pasado al segundo, o sea, he bordado, bueno, pues toda esta zona de por aquí, mirad, ahí me quedan unos puntitos por bordar, y me queda algo de punto lineal de por aquí, ¿veis? y aquí está todavía este hilo, que lo tengo aquí aparcadito y guardado, porque sé que por aquí hay punto lineal, y no quería cortar la hebra, así es que lo aparqué por ahí, igual que aquí, que también, ¿veis? aquí también va a haber punto lineal, y lo tengo ahí aparcado, y luego aquí, bueno, pues aquí están todos los hilos aparcados, porque pasaba al folio siguiente, cuando paso al siguiente folio, aparco los hilos, porque no, a ver, no me gusta rematar justo donde acaba el folio, porque luego los cortes, yo lo noto, entonces, como lo noto y no me gustan que se vean los cortes, pues nada, aparco hilos, y ya está, y bueno, os lo voy a intentar acercar un poquito, es una auténtica maravilla bordar en este kit, con esta tela y estos hilos, como me gustan a mí estos hilos de siempre, me han gustado mucho a más, son con los que yo aprendí a bordar, y es que me gustan, me gustan muchísimo, bueno, aunque ya sabéis que es que yo soy una fanática también, tanto de la marca Lucas como de la marca Letty, y me encantan, es que me encantan, bueno, pues ahí os pongo cómo va, y como ya acaba el sal, que ha sido hoy el sorteo, ahora os pongo el vídeo, este proyecto vaya a seguir viéndolo, pero ya lo veréis en avances, ¿vale? Nada, que tengáis mucha suerte, todas, y os dejo con el vídeo. Bueno, pues muchísimas felicidades a las tres personas que les ha tocado, ya sabéis que ha sido la primera, un bono de 50 euros para gastar en la tienda de Punto de Cruz y Arte, el segundo premio, un bono de 30 euros, y el tercer premio, otro bono de 20 euros para gastar en la tienda. Bueno, imaginaros que queréis, yo que sé, por ejemplo, a la persona que le ha tocado el bono de 30 euros, que queréis un kit de, yo que sé, de 45, pues nada, vosotras ingresáis cuando vayáis a pagar, hay una zona en la que pone ingresar bono de promoción, una cosita así, en un apartado, ahí ponéis vuestro bono y os descuenta la cantidad del bono que os haya tocado, y el resto, pues nada, pues lo pagáis, o bueno, o podéis coger la cantidad exacta al bono. Muchísimas, muchísimas felicidades a las tres, poneros en contacto con la tienda, que lo disfrutéis un montón, un montón, un montón, y bueno, bueno, qué buen regalito de Navidad, ¿verdad? Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy, es muy cortito porque, bueno, pues era hablar un poquito del sal, espero veros en los siguientes eventos que haga Punto de Cruz de Arte, que seguro que se les ocurre algún evento tan divertido como el que hemos tenido, y nada, que bordéis mucho, 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 y sobre todo, haced lo que os haga más felices. Adiós, os espero en mi próximo vídeo.